¡Entonces va! 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 ¡Aaa! ¡Adores! ¡Un querido 알았어. entonces va. ¡Ah!!! ¡Gracias! 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 ¡De históricamente, преды 모양 de G coordinate! ¡Gracias! ¡Gracias, desde el pasado pasado! ¡Gracias, desde el pasado pasado! ¡Gracias! 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 ¡Esto son los consejos, pero bueno! ¡Vamos! 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 Rock & Pop EXCUSIVO ¡Vamos! 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 ¡Hey! ¡Oh! ¡Hey! ¡Hey! Yo te quiero hablar otra vez Y no solo una hora o tres Ya no sé cómo hacerme perder Y te quiero mucho más que ayer Y no te quiero solo para estar Una noche y nada más Porque cada vez que yo te necesito Da la casualidad Que vos nunca estás Vuelve a casa 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 La intervención está dedicada En contra del poder político Tanto en Argentina como en Latinoamérica Para toda la rosa política Si lo está escuchando Váyanse a la reconcha de sus manos Hijos de puta Sobornando todo al que a tu lado está Para poder seguir siempre en paz Pero existe una pesadilla Que no siga con la realidad De chicos y de perros hambrientos En la casa olvidados están Con tantos lujos que tienes Ahora te puede apretar Pero de esa pesadilla De pura integridad Vamos y no es la verdad Haz callar el vispellando De chicos y de perros Y si puedes Haz callar a mi sabor Haz callar el vispellando De chicos y de perros Y si puedes Haz callar a mi sabor Con tantos lujos que tienes Y a la hora de rezarle a Dios Le has comprado los diez mandamientos Y a tu modo te los arreglos Y en las noches cuando estás cansado No dormir por temor a soñar En cuidar de tus piernas los dos Quizás nunca podrás encontrar Con tantos lujos que tienes Nada te puede apretar Pero de esta pesadilla No me pude No te pude De lindas ¡Como dice! ¡Como dice! No me has escuchado Si te sientas Ve de chicos y de perros Y si puedes Haz callar en su luz Néxitos y perros Y si puedes Escallar a mi sabor Y si Chico Chico Esta canción que viene ahora Es una canción que no nos pertenece, es un cover Pero nosotros lo tomamos como nuestro Porque hicimos una versión muy propia Y en estos tiempos para nosotros tiene mucho significado Porque estamos festejando nuestros 15 años Y es, de algún modo De volverles a toda la gente Que nos acercó tanto cariño a lo largo de tanto tiempo Una especie de homenaje En una palabra muy simple Pero que cierra muchas cosas Amigo ¡Vamos! Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo En todo camino, ni por nada, estás siempre conmigo Aunque eres un hombre, aunque tienes el alma de mí Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos con duros momentos Tú no cambiaste por todo lo que fueron los riendos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres un tremendo pasiento en horas y cien ¡Sabe esa voz, eh! En ciertos momentos difíciles que haya en la vida Buscamos a quien nos asume y contara la salida Esa palabra de fuerza y de fe en mi estado Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado Tú eres mi amigo del alma, en toda jornada Sonrisa que abrazo, recibo a cada llegada Me dices verdades, tan grandes, con frases abiertas Tú eres realmente el más cierto que no la se sienta ¡Fuera, vamos, resistencia! No necesito ni decir todo esto que te digo Me suelo así sentir que eres tu mi gran amigo No necesito ni decir todo esto que te digo Me suelo así sentir que eres tu mi gran amigo Yo no necesito ni decir todo esto que te digo Me suelo así sentir que eres tu mi gran amigo ¡Va, nunca! Rock'n Pop Exclusivo Rock'n Pop'n 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 Pop' vamos a no olvidar, vamos a mantener en la memoria todos nuestros peores actos como haber perdonado quizás un inculto, es algo que no podemos permitir nunca más porque los asesinos están libres y nosotros estamos presos Canción Inútil Tantos años que el tiempo me cortó, es grande, es tan largo de obsesionar a esos hijos parecían que cuidaban de tu madre, lloraba, desconsolada Tantos meses que no lo vuelvo a ver, y estos hijos de puta dicen algo habrá hecho y aun eras muy pequeño entonces, lo supiste igual y con sangre con desaparecido en la calle, y de abrigo, expulsión casivo Vida roja, extraña la pared, y los gases, escurridas, enfrentamientos Escucha, piensa, piensa, escúchense, no es venganza, es instinto, sin razonamiento La causa muere, el sentimiento, esto empieza a causar Todo lo que siento, para ser adolescente siempre Es como vencer Para ser adolescente siempre Es como vencer Para ser adolescente siempre Es como vencer Oh, 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 oh Rock and fall Sí Sí Ya es bastante, por hoy va a ser mejor Me callé Ya no pierde mi silencio Reconocer que fuimos con veces también En ese mundo Esa pasiva indecisión Y aunque a la vida nadie basta de volver Venir a escurar y luchar el remedio Y al fin y al cabo es más sincero que esta inútil canción Es todo lo que tengo Para ser adolescente siempre Es como vencer 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 Oh, oh, oh Quiero eso, quiero eso, quiero eso Quiero eso que es este mundo Chau17 También a la probabilidad que desaretra Está con su Quiero eso, digo yo Porque te vas Con cada noche desperté Pensando en vos Y en ti de locas horas No terminan más Porque te vas Todas las promesas de mi amor Se irán contigo Lo olvidarás Lo olvidarás Quiero una cosa que lloraré Igual que un niño Porque te vas Porque te vas La vida solamente ruida Y luego más Todo aquello que juraste por mi amor Lo olvidarás Y con cada noche desperté Pensando en vos Y en ti de locas horas No terminan más Porque te vas Todas las promesas de mi amor Se irán contigo Lo olvidarás Lo olvidarás Lo olvidarás Lo olvidarás Lo olvidarás Tengo una ocasión que lloraré Igual que un niño Porque te vas Porque te vas Todas las promesas de mi amor Se irán contigo Lo olvidarás Lo olvidarás Tengo una ocasión que lloraré Igual que un niño Porque te vas 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 Las cosas son simples, no estás conmigo, te vas Las cosas son simples, no estás conmigo, te vas Yo voy a morir por la grande razón, lo que yo soy siempre vivo No voy a morirme por tu amor, un par de certezas se acabó Siempre creen que estamos bien, pero ahora veo que no te pudiste Aguardar tus besos y sus caídas, te pudiste aguantar Siempre no me ha mareado, un par de hoy en el mundo entero Aún todos ya se han terminado, te esperas verás Aún te quiero Aún te quiero Aún te quiero Aún te quiero Siempre creen que estamos bien, pero ahora veo que no te pudiste aguantar Porque sos mi puta, no te pudiste aguantar Bueno, no quería decírtelo, pero todo este tiempo Yo estuve con tu mejor amiga, qué pena, nena Aún te quiero 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 ¡Gracias! 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 Yo soy rebelde porque siempre sin razón Me negaron todo aquello que perdí Y me dieron solamente comprensión Yo quisiera ser como el niño aquel Como el hombre aquel que es feliz Y quisiera dar lo que hay en mí Todo a cambio de una ilusión Y cantar y reír y olvidar el dolor Y cansar y reír y olvidar... ¡Gracias! Yo soy rebelde porque siempre puso así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido lugar a mí Y quisiera ser como el niño aquel Como el hombre aquel que es feliz Y quisiera dar lo que hay en mí Todo a cambio de una ilusión Y cantar y reír y olvidar el dolor ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que te está pasando? Una mujer vivo al pasar El día está nublado Pero el sol me quema igual Subo el ciclo largo Yo hice caso sin pensar Y entre bajo el agua Los llenos bajaros se van La corriente me llevaba Y subía a respirar Y te pidiendo ayuda Y ya no estaba mal ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Me quedo en contra Y siempre en el mismo lugar Tengo a mi suerte Y mi suerte en vez de matar Y los tres vagaros negros Se vinieron sobre mí Si no fue de nada por ellos No podría estar aquí Aquí ¡Vamos a mi suerte! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!